¡Chuzas, chuzas, chuzas, chau! ¡Chuzas, chau! Fuiste víctima de las chuzadas. Dice aquí, la hermana lo estaba espiando debajo de la cama mientras él estaba con su novia una vez. No, 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 no. ¿Cómo fue eso? No, 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 no. ¿Cómo fue? No, 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 no. Primero era una amiga. Segundo, yo estaba en yesado. Ah, estabas así, con la pata así. ¿Así? ¿Lo estaba en yesado? ¿En serio? Vamos aclarando cosas del chisme, pues. No era novia, sino amiga. Listo. Dos, estabas en yesado con la pata así, sí. Oiga, yo lo voy a contratar para el noticiero, hermano. Qué man pregunta duro. ¿Y esto qué es? No, yo estaba en yesado y una amiga me llegó a visitar, me llevó unos bombones, unos chocolates. Se sentó, mi mamá le había puesto me... sillita, pavisita enfermo. ¿Y qué más? Bien, ¿y qué ha habido? Bien. Entonces dije, no, si cierra esa puerta, porque es que eso ahí con mi mamá va pasando. Claro, o sea. No, 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 no. Usted dice, ay, no, que se esté frío, ay. No, yo estaba en pantaloneta, calcule. Sí, claro, yo le calculo, ay, María. Sí, 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 calcule. No me dejen calcular, no me dejen calcular. ¿Y entonces? No, como... Pues seguimos hablando, nos vamos hablando como qué sería. Yo le pongo unos, ¿qué? 45 minutos a una hora. Cuando siento que golpean. Entonces, ay, Dios mío, adelante. Entonces, mamá, perdón, qué pena. ¿Usted ha visto a su hermana? Y le dije, no, yo no sé dónde está. Cuando oí una risita debajo de la cama. Claro, yo, ¿qué es esto? Por Dios. Y ella salió, hola. 45 minutos usted y no hizo nada. No, yo le dije, lo que vi hoy escuchó, usted no entendía. Usted no entiende nada. No entiende nada. Se fue saliendo de aquí, carajo. Se fue saliendo de aquí, carajo. Un, dos, tres, pues Juan Roberto. Por la mil. No, no, pero es verdad, es verdad. Tú no fuiste víctima en la churada. ¿Qué ibas a hacer? Pero bueno, no fuiste víctima. Sí, sí, sí.